Y es verdad que nos queda mucho camino por recorrer, pero es verdad también que en el mes de abril el 60% del turismo alemán que ha venido a España ha venido a Baleares. Y eso es porque hemos trabajado conjuntamente y hemos trabajado bien para poder conseguirlo. Es verdad que ahora somos el destino turístico referente de los países nórdicos, de los Países Bajos, de Francia, de Italia, de turismo nacional, donde más se busca espacio turístico para pasar sus vacaciones es en nuestra comunidad autónoma. Y es verdad que hay que seguir insistiendo, decía Zurab, con el turismo británico. En definitiva, estamos muy bien posicionados para tener una buena temporada turística y para seguir trabajando en aquello en lo que siempre hemos sido líderes y no queremos dejarlo de ser. El turismo visto desde la calidad, visto desde la seguridad, visto desde la sostenibilidad. Este verano, cuando vayamos a coger nuestras vacaciones, decidiremos según muchas cosas, pero sobre todo decidiremos sobre aquel destino que te produzca seguridad. Que si tienes una situación complicada de enfermedad o de COVID, puedas tener tu respuesta adecuada. Y en Baleares esa respuesta está. Por eso nos hemos colocado como el destino más seguro del Mediterráneo y por eso estamos teniendo esa capacidad de poder tener reservas anticipadas.